¿Cómo ganar dinero mientras duermes? Ganar dinero mientras duermes puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero en realidad existen formas legítimas y 100% legales de hacerlo. Te presentaré algunas de las mejores y más sorprendentes oportunidades para ganar dinero mientras te relajas. Estas opciones te permitirán ganar unos cientos de euros extras al mes, lo cual no está nada mal. Ser un cliente misterioso. Una forma de ganar dinero mientras duermes es convertirte en un cliente misterioso. Como cliente misterioso, actuarás de manera secreta en hoteles y evaluarás diferentes aspectos de tu experiencia. Por ejemplo, evaluarás la atención al cliente, la calidad de la comida y el servicio de habitaciones. Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de servicios, como COIL. Simplemente regístrate en su página web y empieza a recibir solicitudes para realizar evaluaciones en hoteles y cruceros. Cuidador nocturno Otra forma de ganar dinero mientras duermes es convertirte en un cuidador nocturno. Como cuidador nocturno, tu responsabilidad será velar por la seguridad y comodidad de tus clientes durante la noche. Puedes cuidar tanto de niños como de personas mayores. Las tareas son sencillas, como ayudarles a acostarse y levantarse, darles medicación y brindarles compañía. Puedes encontrar trabajos de cuidadores nocturnos en páginas web. Cuidador de mascotas Si te gustan las mascotas, puedes convertirte en un cuidador nocturno de mascotas. Muchas personas prefieren contratar a alguien para que cuide de sus mascotas en su propia casa en lugar de llevarlas a una residencia canina. Como cuidador de mascotas, tu responsabilidad será cuidar de la mascota, darle de comer, sacarla a pasear y brindarle compañía. Puedes encontrar trabajos de cuidadores de mascotas en páginas web como Rover. Cuidador de casas nocturno Otra opción interesante es convertirte en un cuidador de casas nocturno. Tu trabajo consistirá en quedarte en la casa de alguien durante la noche para asegurarte de que todo está en orden. Las tareas son sencillas, como cuidar de las plantas y realizar tareas de limpieza básicas. Dependiendo del cliente, es posible que tengas acceso a Wi-Fi, comida e incluso piscina. Puedes promocionar tus servicios como cuidador de casas nocturno en páginas web como nuev.com. Profesional de la siesta ¿Sabías que también puedes ganar dinero por dormir la siesta? Algunas empresas contratan a personas para que participen en estudios sobre el sueño. Estos estudios buscan determinar la duración óptima de la siesta y cómo afecta la productividad y la motivación. Algunas empresas incluso ofrecen pagos de hasta 10.000 euros por participar en estos estudios. Probador de colchones Otra oportunidad interesante es convertirte en un probador de colchones. Algunas empresas contratan a personas para que prueben diferentes tipos de colchones y den su opinión. En algunos casos, incluso puedes quedarte con el colchón después de completar el estudio. Puedes encontrar este tipo de oportunidades en empresas como SlepYanki. Participar en estudios del sueño También puedes ganar dinero participando en estudios del sueño. Estos estudios son llevados a cabo por investigadores y científicos y buscan comprender los patrones y comportamientos del sueño. Los participantes suelen ser pagados por analizar su sueño en instalaciones específicas diseñadas para este propósito. Si tienes interés en el sueño y ciertas certificaciones en salud, incluso puedes convertirte en un entrenador del sueño o ofrecer servicios relacionados. En resumen, ganar dinero mientras duermes es posible y legal. Ya sea como cliente misterioso, cuidador nocturno, cuidador de mascotas, cuidador de casas, profesional de la siesta, probador de colchones o participante en estudios del sueño, hay muchas oportunidades disponibles. Si estás interesado en aumentar tus ingresos de forma pasiva, estas opciones pueden ser ideales para ti. Recuerda que no todas las oportunidades te harán ganar mucho dinero, pero pueden ser una excelente forma de ganar unos cientos de euros extras al mes. Así que aprovecha estas oportunidades y empieza a ganar dinero mientras duermes.